Yo me siento orgulloso de este grupo porque creo que le hemos dado mucha alegría a la gente Nos duele, lógicamente hoy queríamos ganar y obtener otra estrella Pero fuera de eso, este grupo lo ha entregado todo y creo que hemos pasado buenos momentos también Dos goles aislados, me parece a mí que en el partido no había fuga de ninguno de los dos Nosotros manejábamos la pelota, controlábamos el juego y ellos, un gol raro y bueno, ya después se pararon bien y fue difícil No, no sé, apenas estamos saliendo de una final, esperemos a ver qué sucede